Creemos que tenemos que avanzar en cuanto a la prevención para evitar que muchos hechos lamentables como los que hemos sostenido en otros momentos se puedan producir. Es una ley que están haciendo hoy. Para el futuro no es mío, simplemente un instrumento. Y un instrumento para garantizar este tipo de acciones en un pro de garantizar el bienestar de la población chinesa. Tenemos que informar que no solamente es el tema de la adecuación ante la ley de armonización y coordinación tributaria, sino también que está recogiendo de una u otra manera ya la experiencia de dos años en este periodo con cosas que de una u otra manera hay que adecuarlas ante la nueva realidad del momento. Estamos haciendo hoy con una única ley que existe a nivel nacional. Estamos hablando pasado de la pandemia, estamos hablando de los cambios climáticos que de una u otra manera le exigen a la institución adecuarlas de manera inmediata producto de la realidad a la llegada de algunos fenómenos climatológicos que tienen alto impacto en la población tachilense. Esta ley de autogestión de protección civil es inédita en Venezuela y se creó aquí en el Estado de Tachila gracias a las almas de cada uno de ustedes y a la comprensión sobre el Instituto de Protección Civil del Estado de Tachila. ¡Gracias! ¡Gracias!